Bueno, yo me voy a arreglar ya Aunque no es que vaya a ser algo ni nada por el estilo Solamente para estar arreglada y en casa Y bueno, me voy a arreglar un poquito esta melena Esta vez voy a utilizar este de Dior que lo agarré y luego pues no lo utilicé más No vayan a querer ustedes que quedo así Yo me lo echo así y ya luego lo difumino Arreglar un poquito estas cejas Les digo que no sé por qué me están saliendo pepitas chiquitas Yo creo que probablemente la comadre chicos Sí señores, la comadre Por cierto, les cuento Ya edité un vlog, me falta editar otro Que es el de Temu que tengo que enviar Pero dije, voy a arreglar Lo que voy a hacer es que voy haciendo cosas y voy como editando Si me explico, como que... Bueno, así como siempre hago Como siempre hago, que me pongo a hacer cosas y voy editando Pero quiero hacer eso porque esta chica me dijo que ella podía venir en cualquier momento Aunque yo le dije que a las 3 de la tarde Pero no sé qué hora voy a estar haciendo Pero la chica me dijo que ella podía en cualquier momento Estuve vendiendo los cuadros donde están las fotos de nosotros en la entrada Allá en la entrada lo estuve vendiendo Así que la chica lo va a venir a buscar También van a venir a buscar el otro vestidor del cuarto Entonces, ese lo van a venir a buscar Ella me dijo que ella podía hoy, pero tarde Y yo le dije, ¿sabes qué? Mejor mañana Porque no quiero estar como apurada en hacer las cosas, ¿me entiendes? Porque todavía tengo que editar Y saben que editar toma tiempo Eso no es así de rápido, de fácil No, entonces le dije, no, ¿sabes qué? Mejor mañana Y aparte, Peter va a estar a esa hora O sea, ya a las 7 y media va a estar Entonces prefiero que sea así Porque ella va a venir con su esposo Y así Y ella se va a llevar ese vestidor Junto con las repisas que yo tengo en la cocina Que ustedes se recordarán que también que estoy haciendo Y saben que me parece chistoso Que siempre que alguien me compra algo Me dice, oh my god, me gusta mucho como el estilo que tenías en tu casa O el estilo que tienes en tu casa Y yo, ay, gracias A mí también me encanta muchísimo Como lo tengo Pero sí, entonces, nada Dije, me voy a arreglar Y lo que voy a hacer es que voy, que sí, editando Y haciendo así O por lo menos el de los cuadros Lo puedo tener listo ahorita Y que ella, pues venga Aunque lo del cuadro Yo tenía pensado como que encontrármela en un lugar Pero ¿sabes qué? Mejor que vengan para acá Y así yo no tengo que salir La verdad Estoy buscando ahora para limpiarme las cejas Pero sí, en eso estuve Terminé el primer video Ya se está guardando Es más, ya se va a terminar de guardar Para publicarlo Me he hecho una arregladita Y vamos a sacarle la foto a todos esos cuadros Bueno, vamos a quitar todos estos cuadros Ya Están bellísimos Las fotos obviamente las voy a guardar Pero lo voy a sacar de acá Y muchas personas están locas por él Porque esto no es de plástico Por ejemplo Los que yo compré En At Home Es de plástico Entonces no a muchas personas les gusta En cambio este Miren, es más fino La calidad Si me hubiese quedado con ellos Yo lo que tenía pensado hacer Era pintar el marco Y dejarlo de negro Pero pues ya compré los otros Voy por el look más grande Y no solamente por el look más grande Sino también por un look con el marco más finito Así que bueno Vamos a decirle adiós Y miren como están sucias las paredes de los cuadros Wow Oh my goodness Y estos cuadros jamás se han movido Ni nada por el estilo Miren Wow, qué raro Pero sí Es hora de decirles bye bye Ay, ay, ay Y me da risa porque si ustedes ven esto Era que yo le ponía el Yo le ponía colgate Y lo sentaba así Para yo saber dónde tenía que ponerle la La cosita esta Por eso es que se ve así No puedo creer de verdad que se haya manchado así Qué raro Wow La casa se empolva tanto A pesar de que tú no haces nada Se empolva horrible, horrible Por eso siempre hay que estar limpiando Déjeme ya va a agarrar esto con las dos manos Porque se me va a tirar Y no quiero que se me parta Porque ya me los van a comprar Y miren Así es como ando yo vestida el día de hoy Este espejo No me gusta para nada chicos De verdad Miren como hace que me vea Ancha Es que les digo Pero nada Les quería mostrar Ando así Tengo que empezar ya a sacar mis conjuntitos Mis sweatpants Así Especialmente no porque haga frío Porque no hace frío Sino porque tengo que estar así cómoda Para poder ponerme a recoger Porque imagínense Cómo va a estar recogiendo con mi ropa Toda fancy Nada necesito pues sacar Mis conjunticos Mis sweatpants Y nada El cabello está así Ya ven que al principio Se ve bien como llenito Por cierto Hay una chica que me quiere comprar Todo Bueno es la chica que me va a comprar El vestidor Se va a llevar este shelf Que yo tengo acá en la cocina Pero solamente se va a llevar el grande Yo creo que al final Como ella me está comprando tantas cosas Yo creo que al final Le voy a regalar los pequeños Porque siento que los pequeños Esos Es como más difícil De que alguien se lo lleve Porque es muy chiquito Y a lo mejor ni cabe en la zona No sé Vamos a ver Pero se quiere llevar el shelf Se quiere llevar el dresser Y se va a llevar también Ustedes se recordarán Que yo tenía una alfombra acá Tener perritos y alfombra No es lo mejor Aunque a la casa nueva Creo que voy a poner alfombra nuevamente Pero no es lo mejor Tienen que estar muy muy pendientes Lo bueno es que ya Cora Está entrenada Y ella siempre me va a hacer pipí En su party Y bueno Ahí trataremos de ver Cómo le hacemos Pero definitivamente Pero entonces se va a llevar La alfombra que yo tenía ahí Hoy justamente la saqué Y dije La voy a sacar La voy a tomar a foto Porque obviamente Las alfombras son caras Chicos Y estoy segura Que le puedo sacar Dinerito Así que nada La chica También se lo va a llevar Déjenme agarrar un cuchillito Para ir sacando esto Pero saben que Ella también me preguntó Que si tenía mesitas de noche Que si tenía otro vestidor Y yo como que no Ya ayer lo vendí Si ella me hubiese escrito Porque bueno En realidad Ella me hubiese podido escribir Y preguntar por aquel otro Pero yo creo que Ah no mentira Ya estaba pendiente Cuando ella me escribió Porque yo estoy segura Si no ella se hubiese llevado Los dos Los que tengo en el cuarto Porque acuérdense Que yo lo hice Para que macheen Para que sean iguales Pero entonces le dije que no Y también ella me estaba preguntando Que si vendía el mueble Que si vendía mi centro mesa Y yo le dije No nada Eso estoy vendiendo Y ella obviamente me pregunta Porque me dijo Que se estaba mudando Que quería todo Así chévere Y también pues me dijo Que le gustaba mucho El estilo Y muchas personas Me han escrito Y me han dicho Me gusta mucho El estilo Y yo como que Ay gracias Pero si le dije que no Le me gustaría ver Si de repente Ella le gusta Este comedor Yo no amo La verdad Y bueno También hubiese estado chévere Si yo hubiese trabajado En la otra parte Pero No trabajé en la otra parte Porque Pues No quise trabajar En la otra parte Yo creo que era Porque no Esta mesa En realidad No amé como me quedó Pero Hizo su trabajo Durante este tiempo Y Se ve lindo Se ve lindo La gente lo ve lindo Solo que Ya saben que Uno mismo Ve todos los defectos Que absolutamente Más nadie puede ver Pero nada Déjenme sacar esto Entonces chicos Y le voy a decir A la chica Que si quiere Pues puede venir ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya le saqué todas las fotos Lo limpie también Así que está listo Lo voy a meter ahorita como en una bolsa O no, saben que se lo voy a dar así Porque esto no me va a caber en una bolsa de Walmart Pero nada, ahí está Dice la muchacha que le queda a 50 minutos el lugar Y esta que está acá tiene ámbar Y saben que me voy a comer Sí señores, voy a comer crawfish Porque me voy a mudar de aquí Y pues ya no voy a comer crawfish O al menos que me toque venir a Orlando a hacer algo Quién sabe Oh my God chicos, yo no puedo creer Lo loca que la gente está con mis cosas Dice Peter, deberías montar un negocio en esto Llegó la chica que se llevó los cuadros Y me dice No, que otras cosas estás vendiendo Tienes más cosas Brasilera por cierto Y yo le digo Bueno, no, ya no tengo casi nada Que quiero vender ¿Qué estás buscando? Y ella me dice No, no sé Más picture frame O sea, más cuadros Esto y lo otro Y ella quería unos cuadros así Pero esos cuadros yo no los voy a vender Esos cuadros los voy a tirar Porque están jodidos chicos Y la verdad no me gustaría venderlos así Y pues me costó baratísimo Son de IKEA Se encuentran baratos Entonces esos no Esos los voy a tirar Pero ella estaba buscando algo así Y entonces le digo ¿Y qué más estás buscando? Entonces yo le dije Mira, esto es lo único que me sobra Por los momentos Que es el ottoman Las sillitas esas Las sillitas esas Y chicos La muchacha Que se lo lleva Y me dice ¿Qué más tiene? Y yo le digo Bueno, tengo este espejo Ella se lo quería llevar Pero me dijo Ay, no tengo más dinero Me dijo ¿Estás vendiendo tu mueble? Tu coffee table Y yo ¡No! Más nada estoy vendiendo Más nada estoy vendiendo Porque mañana Viene la otra chica Que les comentaba Que viene a buscar La alfombra Viene a buscar esos shells Y esa chica Ustedes van a creer Que también me dijo Que si le vendía mi mueble Que si le vendía mi coffee table Que si le vendía Mis mesitas de noche Y yo como que No, eso no Esas cosas ya no Estoy vendiendo Solamente lo que ves aquí en Facebook Es lo que estoy vendiendo Y entonces la otra chica La que viene a buscar las otras cosas Me dice que Donde ella puede encontrar Un vestidor Que le pueda combinar A ese que ella me va a comprar Y yo le dije a ella Que no lo vas a poder encontrar En ningún lado Porque son piezas únicas Porque yo las hice Yo las diseñé O sea No las diseñé Pero sí las diseñé Porque acuérdense Que yo le puse las paticas Peter y yo le arreglamos Unas partecitas Que tenía así como Bien bien vintage Entonces al final Si son piezas que son Súper súper únicas Y si me ven así Es porque estaba Con ella allá afuera Sudando y sudando La gota gorda Pero nada chicos Uff Tengo demasiado calor Yo no puedo creer Yo no puedo creer La gente como se está Oliendo loca Pero loca Por las cosas mías Peter me dice Como les digo Deberías montar un bíceps Y yo le digo Baby lo único de eso Es que mi mano Chicos Cuando yo le dije tanto Los nervios Se te joden ¿Me entienden? Entonces Eso es lo que Yo no quería Y Peter Bueno Y Peter Que bueno Se puede contratar personas Y yo como que Sí pues Es verdad Pero sí Todas estas chiquiquiquen No pero es que Tus cosas Están a la moda ahorita Es lo que se está usando Y yo desde siempre Supe que Esto yo lo iba a vender Así Pero bueno Vámonos Voy a ir a buscar Mi crawfish Voy a buscar mi medicina Porque lleva días Que vuelvo y me dice Y porque pues Ya no tengo Así que Vamos a ir a hacer eso A comer Tengo que hacerlo Del dresser Y pues tengo que tratar De editar un poco Si hoy no hago Lo del vestidor Lo vamos a estar haciendo Mañana Vamos a ver Porque tengo que Enviar eso Porque es trabajo Sí porque sí El día de hoy Y bueno ya saben Que cuando como crawfish Se me va El tiempo Literal Otra cosa Que se me olvidó Decirles La chica también Me preguntó Que si yo hacía cejas Porque como tengo Las cejas paradas Y pues también Está de moda Me preguntó Y yo como que no Y yo le dije Que yo me hago La microblading Y me lo hago con Paula Le dije Porque normalmente Los brasileros Se conocen Entonces dijo Oh sí Ella a mí me hizo El mío Y yo así Porque Paula Pues es conocida Especialmente Con las personas Los brasileros Pero nada Voy a ir a buscar Mi medicina Espero no me lo hayan devuelto O Que se yo Todavía tengo el otro Pero voy a ir a buscarlo Y ahorita voy a llamar El lugar este Del crawfish Porque me lo hacen Miren así Bueno ya llegué aquí Para lo de mi orden Espero que todavía Lo tengan Porque les digo Que desde hace días Me dijeron que lo tenían Y yo no he venido Bueno ya tengo Mi medicamento Acá chicos Aunque como les digo Yo ya tenía los otros Los que yo piqué Todavía lo tengo Y me podía tomar ese Pero ya llevan días Diciéndome Y bueno yo no sé Ellos siempre me dicen Que me lo dan Como por 90 días No sé si son 90 pastillitas No sé Yo tengo entendido Que se supone Que me lo dan por 90 días Que 90 días Como 3 meses Y a mí las pastillas A mí las pastillas Me duran Un mes Pero bueno no sé A lo mejor ya estoy confundida Pero yo estoy 100% segura Que me dijeron a mí Que es para como 90 días Pero nada Voy a ir a buscar Crawfish Ay no No hay tráfico Esta es la cola De La escuela Déjenme hacer lo mismo Que esta persona Porque yo no O sea yo no voy a buscar Niños Bueno ya llegué aquí A buscar O mejor dicho Ya lo busqué Voy a extrañar este lugar Tanto Ustedes no se imaginan Es el mejor seafood Que yo he comido Wow Miren lo que me voy a devorar Chicos Que delicia Me encanta este lugar Les digo Y ahora que me acuerdo Yo tenía uno cerca también Bien cerca Que es donde está El supermercado asiático Y casi nunca iba para allá Creo que en mi vida Fui dos veces Porque nuevamente Les digo Yo no soy tan fan Del sabor ese Luciana Que ellos hacen Me encantan Los sabores asiáticos Si están comiendo chicos Muy buen provecho Ya comí chicos Y me voy a estar haciendo Ahorita un Thai Tea No tengo leche evaporada Pero tengo half en half Que tiene un sabor así Bien rico Así que me lo voy a hacer Y quiero abrir con ustedes Unas cajitas Que me acaba de llegar Bueno Yo ya me hice Mi bebida Quedó riquísimo Y es porque el creamer El half en half Tiene como un saborcito Muy parecido A la leche evaporada Y por eso Me encantó Como quedó Miren Me llevaron unas cajas Algunas cositas Que obviamente Es para la boda Y obviamente Compartiendo aquí Todo con ustedes Porque nuevamente Les digo Estamos compartiendo El proceso de la casa El proceso de la boda Y como todos son Mis amigos Y amigas Obviamente Lo estoy compartiendo Con ustedes Porque si no lo comparto Con ustedes ¿Con quién más? Y es por eso Que siempre les digo Que por eso A mí me gusta grabar Porque es como Que me siento En compañía Como que están Aquí conmigo Y la verdad Me pone feliz Pero miren Esto Es Déjenme agarrar Una tijera Para abrir esto Son unas florecitas Que voy a estar poniendo En la ceremonia Ellas se van a poner ¿Verdad? Tengo que ponerme A pensar ahorita De más Tengo que dibujarlo Porque soy una persona Que tengo que como Medio verlo Para poder visualizarlo Si no voy a tener Que comprar más Aquí vienen seis Pero mi prima Kendra Me dio la idea De no ponerlo En cada Isla de sillas Que vayas a hacer Sino como que Pones en una Dejas dos Pones en otra Y dejas dos Pues honestamente Me gusta esa idea Primero porque no se ve Así como que es Too much Y segundo pues No necesitas comprar Tanto Ah y están De un buen tamaño O sea No son chiquiticos Que parecen un moquito Que no se va a ver Está chévere Wow Yo lo único Que le sacaría Es estos rojos Que ahorita mismo Se lo voy a sacar Pero miren Viene así Obviamente Esto ya empezaría Yo a sacarlo Arreglar todo Empiecen a agarrar Como forma Porque ahorita Todo está aplastado Aunque esto No sé Está muy como O está muy aplastado O qué Estoy tratando de arreglarlo Porque lo veo Porque lo veo como Así para arriba Y bueno Estos son lacitos Obviamente yo lo plancharía Y se pondría En cada silla No sé que tanto Lo puedan ver Y voy a quitárselo De una vez Porque no me gusta Sí Esto no me gusta Sin el rojo Está perfecto Pero sí Yo no sé Porque está como muy O sea Lo pusieron Lo pegaron Como que muy Mirando hacia arriba Y no se tapa El lazo Bueno Voy a ver Cómo Cómo luego Se arregla Pero Es así En este modo Terminé de ordenar Lo que necesito Para mis damas de honor Para salir de eso Por cierto Por cierto También estoy pensando Y es algo Que estoy pensando Demasiado Y que quiero Pero También es como Que Oh my god Gastar ese dinero Pero sí lo quiero Lo quiero primero Por Como se va a ver La foto Quiero comprar Que debería ordenarlo Yo creo que lo voy a ordenar Ahorita Lo voy a ordenar Para que me llegue Y así no lo tengo que traer O puedo ir a la tienda No Lo voy a ordenar Para que me llegue Ahorita en Hobby Lobby Bueno Todo este tiempo Lo han tenido en oferta Unas como columnas Pero estas son más Como para adornar Y quiero ponerla En la entrada De cada lado Creo que sí lo voy a ordenar Porque están en oferta Chicos Según están 18 dólares No me parece Que están para nada Caras Esas columnas Yo siento que eso Le va a dar también Como el pop No solamente ponerles Estas florecitas En la parte de la ceremonia Yo siento que la parte De la ceremonia Tiene que verse bellísimo Porque Saben Es la parte Donde tú te estás casando Que por cierto Me gustaría decirles Comentarles Porque yo he visto Muchos comentarios Que me preguntan Caras ¿Ustedes no saben Casar por la iglesia? Para los latinos Casarse por la iglesia Es sagrado ¿Verdad? Es algo que Siempre se hace O sea Es algo que Sí, siempre se hace Siempre se casa Pero por civil Y ya luego Hacen el eclesiástico Nosotros No lo vamos a hacer Y aquí en Estados Unidos No se hace tanto A menos que tú De verdad lo quieras hacer Pero como tal Los americanos aquí Se casan Así como nosotros Nos vamos a casar Y listo Nosotros no lo vamos a hacer Primero porque Para casarte tú Por iglesia Tú tienes que ser De la misma religión Pues obviamente Yo estudié En un colegio católico Y todo eso Pero yo no estoy bautizada Yo no he hecho La primera comunión Ni nada de esas cosas Porque nosotros los chinos No hacemos eso Por eso es que No nos podemos casar Por iglesia Y pues como les digo Nuevamente Aquí las personas No acostumbran A casarse por iglesia A menos que tú quieras O sea Es decir Supónganse que yo Me quiera casar Por la iglesia Lo podemos hacer Simplemente tenemos que Hacer todas esas cosas Que yo no he hecho Y que probablemente Peter tampoco Que es bautizarme Hacer la primera comunión Hacer todas esas cosas Y pues la verdad Yo estoy bien Porque soy china Obviamente los chinos Somos budistas Tenemos otro tipo Pues de religión Así que Quería aclarar eso Porque sé que He visto mucho mensaje Quería ya comentárselos Hace tiempo Pero como que Siempre se me ha olvidado Y ahorita pues Me recordé Bueno Mañana pasamos Y se los vamos a dar Yo tenía pensado Poner pétalos Pero creo que ya es Como too much Y aparte mi prima Tenía un punto Muy muy cierto Y para eso Son las damas de honor Para que te ayuden Y todo eso Te amo Que mi prima Sea parte de De esto Porque ella Me ha ayudado tanto Con tantas ideas Especialmente porque Ella se está casando Y es una ayuda Súper inmensa Porque es como que Ah si a ti se te olvidaba algo La tengo a ella Que siempre me está acordando O me da buenas ideas Entonces Ella me está diciendo No pongas los pétalos Porque Acuérdate Los pétalos Van a ser falsos A menos que pongas De verdad Porque luego Para recogerlo Especialmente ahí Que es tierra Y luego las vacas Se lo comen Y no es bueno Entonces yo como que Oh my god Si totalmente es cierto Entonces Por eso es que Al final dije Esto Voy a ponerlo allá Porque voy a grabar una caja Y tengo que poner las cosas De la boda Y escribir Cosas de boda Porque Luego se me olvida Y bueno Este de acá No es muy interesante Pero lo quiero abrir Y pesa muchísimo Au Esto si que pesa Como pueden ver Son los platos Los cubiertos Y los vasos Bueno yo lo elegí Obviamente yo elijo las cosas Yo estoy eligiendo Más ahí en Temu Porque obviamente Me va a hacer falta Estoy pensando Creo que Platos regulares Para comer No me hace falta Porque obviamente Se va a utilizar uno Pero Aquí van a estar Las 100 para las tortas Para el cake Entonces me faltaría 100 más Para la ensalada Aunque mi prima me dijo Dile a las personas Que lo mezclen ahí Pero yo siento que Como que mezclar la ensalada Ahí Como que No me gusta Ni siquiera a mi me gusta Esa idea Entonces quiero unos pláticos Separados para la ensalada Entonces me hace falta Solamente para la ensalada Y Porque nosotros Yo quiero poner como No va a ser como Un cheeseburger Porque Eso es carísimo Pero entiendas que Te lo venden ya así Picadito Bien bonito A una boda Que Peter y yo fuimos Lo hicieron espectacular Que me encantó Entonces quiero comprar Como de eso Y no bastante Como solamente Para tenerlo ahí Y el que quiera picar Pica Y así Esa es Pues más o menos Mi idea Hay personas Que no les encanta Tampoco el queso Ni nada Pero Lo quiero poner ahí Y también vamos a tener Que ayer me puse a pensar Tengo que comprar bombones Y tengo que comprar Fresas Bastante Porque Voy a poner la fuente De chocolate Que milagro lo tiene Y ella me dio Esa idea Y me pareció excelente Yo estoy tan emocionada Chicos Porque Yo me lo visualizo todo Personas que están aquí Diciéndome Ay Que qué agarrados son Que por qué no tienen Un wedding planner En bla 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 Etcétera Etcétera Chicos Nuestro wedding planner Primero que nada Siento que Soy una persona Que tiene mucha creatividad Segundo Nuestro wedding planner Sería prácticamente milagro Si ustedes Me siguen de tiempo Si ustedes vieron la boda De Yami Y de mi suegro Ustedes lo habrán visto Y se recordarán Lo hermoso Que quedó Todo eso Lo hizo Entre milagro Y la tía Mari Y la familia De mi suegro Entonces Yo no tengo De qué preocuparme Yo de verdad Tener una wedding planner No es de que Ay lo necesito No Yo creo que Qué mejor Que tener a la familia Milagro es excelente Y ustedes vieran Las fiestas Los pachangones Que hace ella Se vuelven locas Si ven Todo lo que ella hace Cuando hace fiestas Y todo eso Y es por eso Que ella tiene las mesas Y todo Y por eso es que Nos va a prestar Yes Miren Ahí están Los platos Los cubiertos Ay También Tengo que pedir Estas son cositas Que debería yo Ponerme a Anotar Cosas que necesito Yo no sé si agarrar Cucharas o tenedores Porque hay personas Que usan tenedores Para comer cake Y hay otras personas Que utilizan cuchara A mí personalmente Me gusta utilizar Tenedor Para comer pastel A Peter también A mi papá también No me acuerdo Mi mamá Si usaba tenedor O cuchara Yo creo que ella Usa el que sea Pero sí Entonces vienen Cien y cien De cada cosa Este sed No es barato Chicos Vale Setenta dólares No es barato Pero tampoco siento Que es tan caro Pero tenían Diez dólares Y por eso dije Lo voy a aprovechar Bueno Al sol le dio Por esconderse Pero Miren Aquí estuve pidiendo Las servilletas Que son 80 servilletas Yo también estuve pidiendo En Temo Pero Dejen ver estas Pero viendo bien Las de Temo Las de Temo Me gusta Como la calidad Me gusta un poquito más Las de Temo Pero claro que Para que todas sean iguales Voy a poner estas Pero las de Temo Me gustaron como Más Será que son Casi iguales Voy a ver ahorita Pero nada Las quise pedir blancas Obviamente tú las puedes pedir Del color que tú quieras Yo las quise pedir blancas Porque Al principio Yo estaba pensando ¿Será que pido Las servilletas Del color así Que quiero Del color Que va a ser la boda Y después dije No Es como que Too much Porque ya voy a tener Un runner Yo lo quiero Lo más mínimo Posible Así que por eso Las quise blancas Y pues ya ven Que los cubiertos Y todo eso Va a ser dorado Entonces está perfecto Dice que viene En cada paquete Vienen Si no me equivoco Cinco Déjenme ver Creo que en cada paquete Vienen cinco Y bueno Pedí Runners De Runners Estuve pidiendo Trece Si no me equivoco Y bueno Me fui por esta tonalidad Que más o menos Se asemeja Al color De nuestro Sí A nuestro team Porque estaba Estaba este Y había uno Que es como un ivory Pero el ivory Es como más Es como un Es como Ivory es como Más amarillento Y este Ya no me acuerdo Que color es este Y ellos no lo tienen Escrito Pero me fui Por este color Que miren Que es mucho como El team O el color Por el que yo estoy yendo Sí Es tan lindo Entonces Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Tengo que ver Oh y aquí están Los forros Para las mesas Estos son los forros Para las mesas No las quiero abrir De aquí Porque imagínense Para meterlo aquí Nuevamente Pues no Pero estos son los forros Para las mesas Aunque debería abrirlo No debe ser que no sea Cuadrado A ver De forros para la mesa Pedí uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seguí seis Porque acuérdense Que Milagro tiene El resto de los forros Y yo solamente necesitaba Comprar Para el resto de las mesas Que hemos que alquilar O que nos prestaron Bueno Adivinen En qué es lo que ando Ya sabrán ustedes Lo único Es que yo Siempre le echo Aliños O sea Le echo cilantro Le echo Ajís Pero No tengo ninguno chicos Ni uno Y mi planta tampoco Tiene ni uno Entonces voy a echarle Cebollita y ajo Y pues los vegetales Estos que siempre utilizo Así que Sí Ando haciendo El arroz con chorizo Que la verdad Está buenísimo Terminamos de comer Caminamos con los bebés Me voy a echar un baño chicos A lavar este rostro Voy a Lavar este rostro A poner mi patuque Estoy utilizando El ¿Cómo se llama? El exfoliante Y cuando utilizo el exfoliante Se me ve un poquito La cara A lo mejor Como Un poquito más con textura Porque obviamente Es un exfoliante Y pues Según te estás sacando Todas las impurezas Me dio un dolor De barriga chicos Que ustedes No se imaginan Que le dije a Peter Yo creo que Yo no voy a poder caminar Y me tuve que tomar un arvio Así que pues Me voy a bañar Voy a reposar Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por todos Sus lindos mensajes Siempre Hoy les subí el video De cuando me puse Mis extensiones De cabello Que la verdad Estoy amando muchísimo Y a muchos les encantó Pero nada Me despido Como siempre No olviden comentar Aquí abajito No olviden darme like Compartir el video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye